bienvenidos a pintando coches alberto hoy estamos con mario que es el dueño de mlc water paint es una empresa que se dedica a la hidroimpresión y os pueden hacer el trabajo en cualquier clase de objeto también fabrican palas de pádel entre otros muchos proyectos mario ha sido el ganador de la sagola x stream 4600 que sorteé la semana pasada y me ha invitado a su empresa a mostrarme cómo realiza su trabajo en este trabajo mario nos va a enseñar cómo hacer la hidroimpresión a la llanta de una rueda en la descripción del vídeo os dejo los enlaces de su empresa por si queréis contactar con él y que os realice algún tipo de trabajo al final del vídeo podéis ver más trabajos que ha realizado lo primero que está haciendo mario es preparar el papel para la hidroimpresión para ello vamos a cortar el papel un poco más grande de la pieza que vamos a hidro imprimir y le colocaremos cinta alrededor haciéndole unos pequeños cortes para que a la hora de meterlo en el agua el papel no se nos arrugue o sea que tú el activador lo echas antes de meterlo en la hay que meter primero el el film Eso tienes que ponerlo con mucho cuidado para que no se... Para que no entren burbujitas. Luego quedará. Se saca un poquito. Si no le hacen los cortes, aquí al estirarse se cogería algo y se metería para arriba. ¿Se acuerdan los cortes de la noche? Sí, sí, sí. No le imaginas. Hostia de la noche. Hostia de la noche. Hostia de la noche. Este es agua caliente, un circuito del aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este vídeo dale a me gusta, comenta y comparte, ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!